Aunque siempre se dice lo mismo, en esta elección sí hay dos apuestas totalmente diferentes. O es continuar con un gobierno populista, sin duda un gobierno que ha apoyado a la gente, pero un gobierno que ha concentrado el poder y está afectando nuestra democracia y nuestro avance político. Y por otro lado, un proyecto que se había olvidado de la gente pobre, pero que consolidó la democracia. Y no tiene que ser uno y otro, pero sí hay que votar. Hoy salir a votar es tomar la decisión probablemente en los próximos 20 años del país. No es una elección cualquiera, no es una elección entre el PRI y el PAN. Aquí hay, es una elección radicalmente diferente. O votas por un proyecto que no está convencido de la democracia y que haría todo para concentrar el poder en el presidente, o un proyecto democrático que también le falta mayor sentido social. Pero sal y vota. Esta elección es fundamental para tu futuro, sobre todo para los jóvenes.